Ya podéis empezar Necesitaban Yo lo voy a hacer, o sea, como lo hacemos en casa Que es muy sencillo, porque yo luego me he metido A ver cómo se hace por ahí Y me va una cantidad de cosas Que no te quiero ni contar, ¿sabes? Pero nosotros lo hacemos sencillo Y yo lo que os decía La mayoría de la gente le echa champiñón Lo sofrí un poquito con cebolla y tal Pero como en mi casa el champiñón A mi hijo no le gusta, pues directamente No se lo echamos Entonces es un Wellington Un poco de nuestra manera ¿Vale? ¿El qué? Wellington de Sanse Eso, Wellington Familia Ruiz Yahweh Escuchadlo primero, bueno, sabéis que Solomillo, yo voy a hacer solo uno Ay, qué bueno Sí, con su hoja Una hoja de hojaldre Con un, yo he comprado un paquete De bacon De este Paquetito de bacon Y voy a sacar Que no la saca, espera La cocina ¿Puedo hacer preguntas, Diego, o no? Hombre, digo Claro Vale, vale Y luego, pues yo Una pregunta que tengo yo ¿El qué? Una pregunta que tengo yo Si no le quieres echar pastel ¿Le puedes echar otra cosa? Pues es que no lo sé Sí, yo sé Ya te digo Hay gente que no le echa Le echa champiñón Le echa cebolla Le echa otras cosas Yo es que le echamos un Vale No baño todo el solomillo en paté Solo lo echo como a la mitad La parte que luego la enrollo Para que no sepa demasiado a paté Pero bueno Cada uno ya son muy personales Vale, vale Vale, vale ¿El qué? Que nos recuerden los ingredientes Es que como no se había puesto Yo, por ejemplo, no los he podido comprar Porque no tenía los ingredientes Ah, vale, vale Recuérdanoslos Mira, pues yo Lo que yo Eso es Un solomillo Vamos, uno o dos Como solo va a ser para mi hijo Porque yo me voy este fin de semana a la playita Muy bien No voy a estar Un solomillo De cerdo Ay, por Dios Una Una Masa de empanada Rectangular Hojaldre Rectangular Espera Empanada O hojaldre Porque son diferentes Ah, cállate Es verdad Yo he puesto a lo mejor mal Lo he puesto mal A lo mejor, ¿verdad? ¿Tú qué quieres? Hojaldre No, yo masa de empanada Ah, vale Entonces es masa de empanada Claro, yo puse hojaldre Me parece Bueno Rectangular O cuadrada Una latita de paté Yo he comprado la piara Pero a lo mejor Hay otras que os gustan más ¿Tállate? Sí, el bacon ¿Qué es? Si alguien le quiere echar el champiñón Pues es champiñón troceadito Con En una sartén Con la cebollita Y yo os digo En qué momento Se debería de echar ¿Vale? Vale Vale, Bego Vamos Lo primero Vamos a precalentar el horno ¿Vale? A 180 De momento por arriba Y por abajo ¿Vale? Ay, nos hace falta un huevo Para luego bañar el hojaldre ¿Vale? Y que se dure ¿Vale? Precalentamos el horno Ya terminó la piscina, Bego ¿El qué? Ya terminó la piscina Claro Y yo es que no he podido Hoy voy a tener una mañana Con mi hija de dentista De médico Luego se me ha He ido a arrancar el coche La batería No me arrancaba Bueno, bueno Ha sido un día Eso es que lo tienes que le jubilar ¿Qué va? Si es que me habían puesto la batería En julio del año pasado Y me había descargado De hecho me han puesto una nueva Claro Los de la multa Porque estaba todavía en garantía Madre mía A ver Echamos en una sartén Un poquito de aceite Porque vamos a sellar el solomillo Echamos un poquito Begoña ¿Un solomillo para dos personas Más o menos? Sí De sobra Para dos o tres Porque yo es que normal Sabes que lo acompaño luego A lo mejor de unas patatitas fritas Ah, vale ¿Sabes? Tiene que estar bueno Con puré de patata Tiene que estar bueno también También O sea, luego depende Si lo acompañas O incluso con una ensalada Pura de patata de magia Oye, ¿por qué me sale a mí esto ahora? Aquí en medio ¿Verdad? Escucha, estoy aquí guisando Ponemos a calentar aceite Y en un plato echamos harina Si hay algo que no me explico bien Me lo decís Porque yo es que me da un poco así de cosa Hablar así a A la cámara No pasa nada, Ego Aquí estamos con famiglia Eso va conmigo Egoña, cuenta de harina Egoña, cuenta de harina Cuenta Mira, ponemos harina en un plato ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí Porque ahí Ahora vamos a salpimentar El solomillo O sea, le echamos un poquito de sal y pimienta Y Enharinamos el solomillo Y le echamos a la sartén Y lo damos un poquito de vuelta Para sellarlo ¿Vale? Guardame un poco, Ego ¿Eh? Que me guardes un poco para esta noche Para cuando vaya Eh, sí Nada, a este ya se le pide mi hijo para mañana Así le dejo la comida hecha A ver, le echo la sal Le echamos la pimienta Pimienta de gran polvo ¿A mí me gusta precalentar el horno? ¿Quién está cocinando solo viviendas, no? Y Víctor Ay, mi hijo Perdón Es que yo no tengo No 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 Porque le falta la masa Le falta la masa Y no hay Vamos a poner Vale, no pasa nada Hola Hola, Vergo Buenas tardes Hola, Arantxa Hola, Arantxa Hola, hija ¿Cómo pones el horno? Hola Te veo la... ¿Cuánto tiempo pones el horno? Para que abres con mi madre, ¿vale? ¿Qué, Facha? Para que abres con mi madre Ay, Vergo ¿Qué? ¿Dego ya? Sí Hola ¿Cuánto tiempo pones el horno? ¿Cuánto tiempo pones el horno? El horno ¿Cuánto tiempo? Te pongo a 180 ¿Cuál es? Por abajo Abajo Solo abajo Solo abajo Hola, Mariví ¿Ves? Y yo ya estoy sellando A ver, es que no sé cómo ponerlo Así ¿Veis? Ahora, Bego Ahí, ahí, ahí Que dice Jorge que no puede hoy ¿Qué? Que dice Jorge que no puede hoy meterse Que tiene muchas cosas Vale Jorge estaba en casa de su hermana Por lo visto, con sus sobrinos y tal Y estaba hoy haciendo de tío Ah, vale Enharinamos el solomillo, ¿vale? Ya vale Vale Y a la salida Hola, Mariví Hola, Jaime ¿Qué tal? Bien, te has perdido una cosa No, no me la he perdido Te he oído Cantar Ah, sí Tú sí Yo sí Pero Arantxa sí Arantxa se lo ha perdido Me habéis dejado ya con la duda De lo del hojaldre, Polines Lo voy a buscar yo en internet A ver Siempre que lo he Yo nunca lo he preparado Vamos, no sé hacerlo De hecho Pero yo juraría que era hojaldre Pero vamos Que tampoco creo yo Sí Por el hojaldre Yo creo que la masa de la empanada Es un poquito más gruesa Que el hojaldre Creo yo Yo creo que sí A ver Vamos a mirarlo Mientras Yo ya sé cómo se hace la charadita Os puedo dar la receta Vale, Arantxa Nos la apuntamos Y ya Claro Por si quieren Mira como luego Escucha Arantxa Como luego El solomillo Tiene que estar en el horno Por lo menos 20-25 minutos Hasta que le veamos Que ya está doradito Por si quieres En ese momento Nos Sí, claro Es envuelto en hojaldre Niñas Pues al final Entonces no Entonces no me va a quedar A mí bien Va, pero yo creo Pero tú tienes de empanada O de hojaldre Yo lo he cogido de empanada No me he dado cuenta Es que yo siempre sabía Que era La carne envuelta en hojaldre Pero Lo de la empanada Me ha descolocado Pero es hojaldre La receta original Desde luego es hojaldre Es hojaldre Si yo os he dicho Lo de empanada Porque ahora al leerlo Y digo empanada Y digo empanada Pero yo en la receta Le puse a Si no recuerdo mal Le puse a Pepo Hojaldre Sí, sí, sí Está puesto hojaldre Claro Hojaldre, sí Yo al cogerlo Bueno Como no lo voy a comer yo Yo luego Mientras que tú haces eso Luego lo puedo fijar Como Claro, vale, vale Lo va a comer tu hijo Da igual Lo va a comer mi hijo Y le va a gustar igual A lo mejor La masa de empanada Necesita un pelín más Que esté en el horno Y ya está Claro La masa de empanada Es más gruesa Pero nada más Mañana al parque de atorción Y de Aracha Bien, Jaime Cuando vais La masa Bueno, en el caso de queso hojaldre El mío es empanada Y lo vamos a ir extendiendo Mañana Lo vamos Mañana Joder, qué guay ¿A dónde voy mañana? Al parque Ah, es verdad Es verdad En el caso No sé si todas Pero en mi caso Viene ya En vuentecita En como papel de horno ¿Vale? Para que no se pegue a la encimera Ni nada ¿Vale? Vale Yo lo voy a decir Si me equivoco Me decís Aracha Te falta algo Yo lo voy diciendo A ver cómo Digo Vale No te preocupes Que entre todos Te ayudamos Aracha Vale Nada Se rompe la cadena Yo lo que hago Con un rodillo Pues extiende un poquito La masa ¿Vale? Vale Anda Si parece a lo de la pizza Es verdad Claro Es que Begoña Antes de trabajar en Telefónica Era pisera ¿Qué pasa? Aquí vale Pues para hacer de todo Ya lo he hecho mal El batido A ver Yo lo voy explicando ¿Vale? Con un tenedor Hacemos agujeritos En la masa ¿Vale? Vale Para que salga el aire Claro Para que no se infle ¿Vale? Vale Agujero como los lunares Oye Begoña Y más o menos Cuando has marcado el solomillo Dos minutos por cada lado ¿No? Más o menos Yo ya le he apagado ¿Eh? Vale Es un poquito Que se selle Y ya está Porque si no Se queda algo muy seco Claro Yo ya le he apagado Y con lo que queda Un poquito del calorcito Porque se acaba de hacer ¿Vale? Vale Vale Vosotros le he preguntado Porque es que si no Yo se me olvidan Muchas cosas ¿Sabes? Fija Mariso sabe Que hoy no se puede conectar Que se va Con su madre a vacunar ¿Eh? Que Salón no puede estar Porque se va con su madre Ah sí Es verdad Y Marta y Bessi También tenían Una consulta médica ¿Quién se va a vacunar? Yo me tengo que ir A las 5 y 20 Que me tengo que ir A Montepríncipe A las 6 Tengo que estar allí Así que también Me perderé El final de algo ¿Pero quién Tienes un médico? ¿O qué? Yo tengo No Es que he pasado La revisión ginecológica Del año Y hoy me dan Todos los resultados Ya sabes Que si la citología Que si la mamografía Que si Entonces ya nada Hoy voy solamente A recoger los resultados Bueno Que todo sea bueno Si tú quieres Vengo si te Yo voy a rezar Vea Por ti Muchas gracias cariño Sí mejor a que vea Gracias Son las revisiones Rutinarias Yo estoy bien Gracias a Dios Todos los santos Que están aquí Voy a rezar por ti Y por todos Muchas gracias cariño Mientras que tú Haces esto Lo voy a explicar Y lo hacemos Entre las dos No no Espera Escucha Acabo yo con esto Y luego ya lo metemos Al horno Y mientras se acaba De hacerlo Explica Porque no vamos a estar Mezclando recetas Niña Vale vale Bego Claro Si a Begoña le falta Muy poquito Y ya luego Cuando se prepare Ya empiezas tú No si lo digo Por si tú tienes prisa Vea Algo largo Mira Encima de la masa Anda mira Ya está el perro ahí Ah sí A mí me gusta mucho El champiñón Si yo pico Cebollita y champiñón En qué punto Lo pondría Encima del bacon Ah vale O sea Es una de las grandes Estoy poniendo Toda la camita de bacon ¿No? Eso es Mira yo estoy poniendo Toda la masa De ¿Qué miras tanto? ¿Qué miras? ¿Cómo se llama Bego? Otro Otro Le llamo Tyron Tyron A él le interesa Le interesa El bacon Tyron ¿Te compramos Un carrito Tyron? Mira Está mirando Porque sabe Que alguien le llama Pero no le cuadra Tyron Tyron Le vamos a volver loco Es super lobe Begoña Si ya se le ve Con la cabecita Se le ve la cabecita Yo mira he puesto Lo que es una loncha entera Pero claro Como luego sobra Falta un cachito Pues corto Las demás lonchas Las corto por la mitad Para ponerlas En la parte de abajo De la masa ¿Entendéis lo que me refiero? Sí Que lo vas ajustando A los huequecitos Claro Más o menos Por la mitad A mí con la mitad Me apaña Vale Arantxa le vamos A comprar un perro Sí ¿Dos? ¿Dos dice? Bueno ¿Dos no? Jaime conmigo Es muy bromista Que sí Te lo he comprado Un perro Tyron está deseando Que se te caiga algo Cuando te vayas De vacaciones Bego Yo lo cuido Si quieres No puedes No puedes Porque este perro Tiene un problema Y gordo Este es un perro De los que se consideran Potencialmente peligrosos Solo podemos sacarlos Los que tenemos carnet Que en este caso Son mi hijo Mi marido Y yo Porque Berta tampoco Porque es menor de edad ¿Qué raza es? Es un American American Nos ha dado por esa cosa Y no sé yo Si nos hemos complicado La vida Madre mía Bueno Ayer ha habido Sabes que ha salido Con una niña Que ha habido un ataque Y tal Los adiestradores Siempre dicen Que hay que educar Al perro Y que El tema está En saber Llevar al perro Claro No, escúchame No puedes Estos perros Ni esternos sueltos Ni sin gozar Hombre Es que ese sí Es que se le va a caer El pelo Es que se le va a caer El pelo Porque además ¿Puedo hablar? No funciona No tenía por lo visto Ni licencia Ni seguro De responsabilidad civil Ni nada Nada, nada ¿Puedo hablar? Sí Eh 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 El Le han denunciado A tu enero Claro 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 Es que vamos a ver Un perro No se puede llevar junto Ningún perro Ningún perro Pero ese perro Menos todavía Mira A mí me atacó un perro Y no llevaba gozar Ya, pero es que También algunos No tienen obligación Solo los Los que llaman PPP Que son potenciales De peligros Sí, pero yo veo Perros sueltos Por la calle Todos los días Perros sueltos Y los perros Tienen que ir atados Todos Pero todos El que hubiera echado Champiñón Bueno El que hubiera hecho Champiñón en láminas Con cebollita Y lo pondría encima De la lámina De hojaldre Y la lámina De bello ¿Vale? Vale Vale Y bañaría Porque entonces Es un día difícil La batería Perdona Beboña Vamos a poner Hay una tele Vamos a poner Silencio todos Porque se oye Mucho ruido Soy el comandante Que quiten la tele El que la tenga O que quiten el sonido Ahora Que no he sacado nada De lo Ahora se ve mejor Beboña Que pongamos el champiñón Vamos a ver Pues el champiñón Pues ahora Picadita la cebollita Y el champiñón En la sartén Hasta que quede blandito Y se pone Sobre el hojaldre Y sobre el champiñón Y sobre el bacon Vale Vale Y en este caso Porque claro El paté Ahí ya no lo puedes untar Tendría que ser untado En lo que es El solomillo De paté Con la brochita O lo que sea Esperar un momentito Te he metido guantes Te he metido guantes Es que mi hija Se va de fin de semana Y me está preguntando Madre mía Hoy lo tienes todo Beboña ¿Eh? Hoy lo tienes todo Hoy es una cosa Vamos Y yo lo que voy a hacer Como yo no he hecho Champiñón Ni nada Yo lo que he hecho El bacon Con esencia O sea El paté Lo he hecho Encima Del bacon Vale Echáis Champiñón Ni nada Cebollita Echáis sobre el solomillo Directamente sobre el solomillo ¿Vale? Vale Vale Bueno Aprovecho para saludar Hola a todos Hola Hola Mabel Hola Mabel Hola Qué guapa estás Mabel Qué guapa Tú me miras con buenos ojos Sí Yo no estoy A ver cómo me puedo poner Un poquito más Hola señorita Mabel Hola Hola Adel Hola Hola también Que no habíamos visto a Adri Por ahí Hola Adri A ver Se la perdió La sorpresa Ahí va Es verdad Mirad Yo estoy extendiendo Ahora ya sí Que nos siguen A ver Ahora no lo Begum Mamá Hola Hola Adrián ¿Está por ahí tu mamá? ¿Está por ahí mamá? Que no te oímos Que tienes el silencio puesto No te oímos Vea ¿Qué raza ser tuyo? Un yorsay Martín es un yorsay Chiquitito Un yorsay Te preguntaba Que si está por ahí mamá Sí Está en el Comedor ¿Por qué? Porque Le queríamos comentar a mamá Lo del martes que viene Porque no sé si se lo habéis dicho vosotros Lo de que nos vamos a juntar todos en Apadis El martes por la tarde ¿Vais a venir? No Con esto de loco No No vais a venir el martes por la tarde Que vamos a estar allí todos No Vale cariño Bueno a ver si la próxima podéis venir Claro Yo luego voy a Cuando se despiste mi mamá Llamo a Perro Y se abre con ella Claro Pero ahora no está otra Ahora que está durmiendo Sí Está durmiendo De todos modos Adrián Vosotros comentárselo Porque a lo mejor mamá Os quiere llevar un ratito O algo Vosotros decírselo Que hablen con Pepo Que hable mamá con Pepo Porque como vamos a estar allí todos Y estamos ya todos vacunados Y todo eso Pues a lo mejor le apetece Pasarse un ratito Para vernos Se lo dices ¿Vale? Pues si hace falta ir a buscaros Claro O vamos a buscar Y luego os llevamos Si quiere ¿No? Mira a mi mamá venía a buscar Perro A través de Pepo Se lo podíamos decir Claro Es que Pepo No Como está Pepo Hablando No sé si ha tenido tiempo Él ha hablado ya con su madre Yo creo Lo que pasa es que no No lo he confirmado El paté que solo lo he echado a la mitad No he llenado todo de paté Porque solo lo he echado por la mitad ¿Lo veis? Lo que es una latita Para enrollar ahora el solomillo ¿Vale? Vale Vale ¿Qué toca ahí? ¿Para qué? Algo se llama a tu madre Adrián ¿Cómo se llama a tu madre Adrián? Él está preguntando a Adrián a su madre Me parece Estela 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 ¿Nos oyes? ¿Ella nos oye? A ver ¿Veis que he puesto el solomillo encima del hojaldre? Sí Sí No en el corte Sino un poquito más adelante Para ahora empezar a enrollarlo ¿Vale? Vale Vale Como una alfombra Sí ¿Qué es eso? Una alfombra ¿Qué dice Estela? A ver Que no la entiendo No Que es mi hermana Ah Es tu hermana ¿Y tu madre? ¿Y tu madre? Hola Está ahí sentada ¿Cómo se llama tu mamá Adri? Que no me acuerdo ¿Cómo se llama mamá? Estela Se llama Estela también Ah Estela Estela ¿No se está oyendo? Estela mamá No Ah Porque tendrá los auriculares Adrián Escuchadme Doblo Ya te encuentro ya Mira ¿Cuándo se ha ido? Tengo enrollado Eso Lo mío Ya Vale Vale Lo que hago es que las puntas Las doy un doblez Para que no se salga ¿Vale? Vale Fenomenal O se prende un bordoblo ¿Vale? Vale ¿Y lo pinchas un poquito Con el tenedor o no? No Desde el día 17 Y estamos a 24 Hay una exhibición chicas Adrián ¿No se oye ahora tu madre? ¿No puede hacer respuesta? Adrián ¿Qué? ¿Nos pones con tu madre o no? Ya podemos cambiarla ¿No se oye ahora tu madre? No, está Ya ¿Ya lo has expandido? Sí Hola 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 Estela Dime Sí, mira Que queríamos preguntarte Te han dicho los chicos Que tenemos una Una quedada El día 29 El martes Ah, una quedada ¿Qué dicen? No se queda la cocina Digo, pues si la cocina Tenéis en el bol Coño No, mira Es que como Hemos organizado Los voluntarios Pues como un Encuentro de fin de curso De fin de actividad Y pues también Como llevamos tanto tiempo Haciendo esto Y no nos conocemos Pues juntarnos El día 29 Allí en Apadis Para conocernos Ahí Sí Y bueno Pues nos veremos Estaremos un ratito juntos Y bueno Pues con las medidas De seguridad Por supuesto Y dentro de Dentro de Apadis Pero al aire libre En las Creo que se hará En las canchas del fútbol Y eso Sí En el patio En el patio Y eso Que nos gustaría un montón Que vinieran Estela y Adrián Ah, sí, hombre ¿A qué hora? ¿A las cuatro también? ¿O por la mañana? No, no A las siete A las siete A las cuatro Hacía mucho calor Y era por estar un ratito juntos Y no es más que estar un ratito Con los chicos Y nosotros Y todos Ah, vale Llegamos tanto tiempo juntos Que tenemos ganas de conocernos Vale, vale Sin problema Es que esto Se montan De siete a ocho, ¿no? Sí, más o menos Sí, de siete a ocho Vale, vale No hay problema Vale, a las siete están allí No hay problema Ay, pues muchísimas gracias Que si tú no puedes estar Oye, tú los dejas Y estamos allí con ellos Fenomenal Y tú si quieres hacer tus cosas Aprovechar Y luego igual Hombre También nos gustaría conocerte Claro Por supuesto Conocerte a ti Pero que también Si tienes algo Y te viene mal Y no Y quieres llevarlos Y luego dejarlos Pues también O sea, lo que a ti te apetezca Lo que puedas Vamos O también Estela Si tienes algún problema Y tal Podemos nosotros Ir a buscarle Y luego Volverlos a llevar A casa Claro No, no, no La cosa es ofrecernos ¿Sabes? Sí, sí Porque tenemos muchas ganas De conocerlos ¿Eh? Que somos como una Familia Ya Eso sí Eso sí Hombre de Mabel Eso sí Pues nada Nos vemos el martes Entonces Qué bien Vale Sí, sí Pues gracias Estela Nada Vosotras Gracias Luego ya Cuando abrís Luego ya Mami 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 Ya te llamas Sí Seguimos con Bueno Que Sigo batiendo huevos ¿Vale? Vale ¿Qué lo vas a pintar? ¿Lo vas a pintar con un pincel? Sí Lo voy a pintar Y luego El que es muy artista Es que yo no soy muy artista Las letras Pones las letras ¿No? No, 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 no Con otra masa de hojaldre Lo hace tiras Y lo ponen así enrollado En esta otra Ah, vale Lo va como cruzando Para que quede como una cuadrícula Ah, como trenzado Como ya, ya, ya Claro Si no, pone así Y luego lo atraviesa Y van quedando como cuadrículas Ya, ya Yo te paso Aprovechamos ahora que está Mabel Que no estaba cuando nos ha surgido la duda Y ella que es muy cocinera Seguro que lo sabe A ver Que la receta que está haciendo Begoña Sí Ella en los ingredientes Nos puso masa de hojaldre Sí Pero al ir a hacerla Dice ella que generalmente lo hace Con masa de empanada No, no, no Que me he equivocado al cogerla Ah, que te has equivocado hoy a comprarla No, que no Que lo de la empanada ha sido un lazo Ya me he dado cuenta Ah, y entonces Que diferencia hay entre las masas A ver La masa de La masa de hojaldre Es la que hay que utilizar Para hacer el solomillo huelito No sé Claro Esa está genial Pero También se puede utilizar la otra No pasa nada Porque son masa La masa de hojaldre Es una masa que se trabaja Haciendo muchos dobleces Se dobla Se estira Se vuelve a doblar Se estira Se vuelve a doblar Tiene muchos, muchos dobleces Por eso Se lamina Cuando la partimos Es como muchas laminitas juntas Porque cuando tú haces una masa de hojaldre Es muy laboriosa Porque es eso Tienes que estirarla mucho Se dobla en tres Se vuelve a estirar Se dobla otra vez en tres Y tal Sin embargo Una masa de empanada Pues es una masa Como de tipo pan Es una masa como de pan Bien estirada Entonces ricas Están las dos Pero es más fina La de hojaldre La de hojaldre Claro Pero bueno Que no me va a quedar mal Aunque use la de empanada No, no Que va Que te va a quedar mal No No, Bego Lo que sí haría yo Es lo que te ha dicho Bego Pincharla un poquito Sí, he pinchado toda La base la he pinchado Ah, vale Ah, vale Es que eso no lo había No lo había oído Lo que tendrás que tener en cuenta Begoña A lo mejor es El tiempo en el horno A lo mejor la de hojaldre Al ser más fina En menos tiempo Y la de empanada Te requiere un poquito más de tiempo ¿No? En el paquete suele venir el tiempo Eso es Lo suyo es mirar Lo que ponga La recomendación del paquete Pero bueno También hay que tener en cuenta Que se tiene que hacer el solomillo Así que Claro Sin más que nada Para que no se le quede cruda la masa Como 25 minutos Media hora Más o menos 25 minutos Muy bien ¿Y qué pone en el paquete? Que se vea que está doradito también la masa ¿Sabes? Ahí suele ponerla El tiempo de cocción en el paquete Seguramente que sea Vamos a mirarlo Espérate Sacar la masa de la nevera Tal, tal, tal Colocarla Asegúndale Unos 30 minutos 35 Pues vale Perfecto Yo ya te digo Que normalmente nosotros Le dejamos 25 30 minutos Cuando lo vemos Que está doradito y tal Pues ya lo retiramos Oye ¿Qué sorpresa habéis tenido? Que no me he enterado Que he llegado tarde Pues ha cargado Jaime una canción Porque ha querido guardar un Le ha querido hacer como un homenaje A Mila Jiménez Que ha fallecido Bueno, si quieres Bueno, si quieres se lo hago otra vez Venga 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 Pintanosla Jaime Espera Begoña Voy a ir bañando En huevo el hojaldre ¿Vale? Vale Venga Jaime Que yo también me lo he perdido Jaime Venga Pero hay que estar callado Un minuto de silencio Begoña Mucho arte veo ahí Venga Dale Todo ¿Verdad? Si te marchas Ya no vuelves a estar conmigo Si te marchas Ya no puedes estar conmigo Quedaremos en el recuerdo Si te marchas No te olvides de estar conmigo Si te marchas Puedes estar conmigo Si te marchas Quedaremos en el recuerdo Si te marchas No te olvides cuando estés conmigo Muy bien Jaime Muy bien Jaime Un aplauso Muy bonito Jaime Jaime Una pregunta ¿La letra es tuya o cómo es la cosa? No Esa canción se la ha cantado hoy Merche La cantante Merche Se la ha cantado Esa A Mila en Sálvame Ah Y Jaime la ha visto ¿Verdad? Que yo también lo he visto A las cuatro cuando ha empezado Es una canción muy bonita Que no sé si es de Merche O de quién es Es la canción de Merche Pero la ha cantado Mila Sí Pero como Merche es cantautora Yo creo que la escribió Merche hace tiempo Sí Y a Mila le gustaba mucho esa canción Ah No sabía Yo tengo la foto de Mila Yo no puedo ver Lo que está diciendo Jaime Y Bea No lo puedo ver Porque me he quedado oscurita Yo Mira Antes de empezar a la cocina La he visto yo Arancha Parece la bella durmiente Ya no lo veo Que me ponen de Merche ¿Por qué? Llevo tres días de buzoneo He tenido tres uniones ¿Qué tal el trabajo? Y Víctor ¿Qué tal el trabajo? Todos Muy bien Ocupado Muy bien Muy bien Pero Víctor también va contigo Arancha No, no No Ah, Víctor va otra cosa Marta y Jaime Y David Bueno Marta está con Aynue y conmigo Bueno Ah, vais todos al buzoneo Jaime Vamos todos juntos al mismo centro Oye Al mismo centro sí Pero ya no No, ya Me deciden al mismo centro Jaime Ah, Víctor no está Se ha ido Bueno O No sé ¿Y de eso ha pasado ya? Aunque estamos diferentes Pero estamos juntos Mira Arancha Mira Mira mi pantalla Mira Mira Se parece a ti Juan Martín Mira a Martín durmiendo la sexta Ah La bella Durmiente Del bosque Llámala Arancha Bello Durmiente Martín Bello Durmiente Hay que empezar con el teléfono Madre mía No sé quién es ahora Maribí ¿Has visto el vídeo de Martín en el carrito? Sí Es muy gracioso El otro día una señora me dijo Ay, le puedo hacer una foto Digo, sí, mujer A ver, perdona que eres tú Me he confundido ¿Qué soy yo? ¿Quién? La que está escribiendo eres tú Yo quería que era otra persona Digo, ay, qué pesado Si soy vosotras Pero Si soy yo Otra persona con el pelo morado No hay No Alguna habrá Alguna habrá Digo aquí Digo aquí en el grupo Bueno Aquí somos unos únicos A ver Me decido que como hay muchos Que dan Estos topos Yo creía que era otra persona Ah, sí Los anuncios Arancha Sí, los anuncios Y la gente Oye ¿Quién es ¿Quién es José Soldado? Que está conectado Y no le vemos No tengo ni idea No, no lo conozco José Soldado Con Hola Soy el padre de Laura ¿Me ven? ¿Quién? Padre de Laura Soldado Ah Padre de Laura Ah Pues Ah Es verdad Laura que se conectaba Algunos días ¿No? Yo directamente Es de Apisa Laura Soldado Es de Apisa A ver Begoña Perdona Repite Ya lo he puesto así En papel En una rejilla Lo he bañado con el huevo Y ya directamente Lo meto al horno Vale Estupendo Y ya Guardame un poquito Para cuando vaya ¿Eh? A 180 A 180 Y yo solo lo pongo Por debajo ¿Tú solo por debajo? Pues yo creo que sí ¿Sí? Para que no se queme Bueno siempre podéis hacer el truco Si ponéis arriba y abajo Acordaros de poner el papel albal Si veis que tal Pero bueno Yo de momento lo voy a poner por abajo Si veo que no se ha Pues lo Pues sí En un ratito lo pongo por arriba Para que se dore lo de arriba Pero de momento por abajo solo Vale A 180 grados ¿No? A 180 grados ¿El qué? A 180 grados ¿No? A 180 Sí Vale ¡Arancha mañana! ¡Qué bien! Bien Pues yo ya he acabado ¿Eh? Vale Pues muy bien ¿Eh? Bueno Pues vamos a esperar Una receta muy rica Mientras Arantxa Nos vas diciendo Los ingredientes Nosotros nos tenemos que salir ¿Vale? Vale Ah vale Nos vemos el martes Nos vemos el martes Nos vemos el martes Nos vemos el martes Hasta luego Adiós Bueno Pues la ensaladilla lusa Mi madre es a Grisantes Patata Zanahoria Y Y también se puede estar cebolla Vale Luego Huevo también se puede echar Por encima Primero Haces Un bote de bayoneta Huevo cocido Arantxa A ver Arantxa ¿Qué cogemos? La patata La zanahoria Todo eso Lo cocemos ¿No? ¿O qué hacemos? Espera que nos veo Que tengo la pantalla A ver Espérate A ver Espera La patata La zanahoria Todo eso Lo cocemos ¿Verdad? Y lo dejamos luego Enfriar ¿No? Sí No os veo Os oigo Pero no os veo Bueno Pero Yo por lo menos Te veo a ti muy bien Claro Te tenemos que ver a ti Vale Pues La que me he perdido Sí Venga arranca La patata La zanahoria Todo eso ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en una olla Con agüita Y lo cocemos? Sí La patata Los huevos Lo vamos cociendo En una cazuela Con agua Al viernes Vale Y mientras que las patatas Y las Se cuecen Vamos también Cociendo En un En la pila Vas poniendo Los huevos Vale Lo vas Lo vas Con los huevos Lo vas dando un golpe En la En la Pila Y lo vas Para que se pueda abrir Y vas esperando Poco Poco a poco Poco Pero no se No se Tiene que quitar La La Parte del huevo Nada más que la cáscara Arancha Dime ¿Judrián verdes También le ponéis O no? Eh No Se puede poner Maíz También Cebolla Pero se puede Lo podéis hacer Como queráis Vale Yo creo que la cáscara Yo creo que la cáscara Ya no lleva Judrián verdes Pero Sí, también lleva Y a tú Sí o no Mi madre No echaba Tampoco Judrián verdes No, mi madre Echaba Judrián Zanahoria Patata Guisantes Yo guisantes También le echaría Y hay gente Que le echa Atún Atún Y el color Picado Y mi suegra Le echa gamba Hombre Es que la ensaladilla Rusa sin atún Y también Se puede echar Aceitunas No la concibo Vamos Palitos de cangrejo Están muy ricos Palitos Palitos de cangrejo Y aceitunas Y pepinillo Y pepinillo Madre mía Parece una paella A ver Todo a la vez Unos echaran Unas cosas Otras No sé si me estoy Explicando bien Si me estoy Entendiendo Muy bien Muy bien Te explica Como un libro abierto Me falta algo chicas Oye alguien tiene la tele Y no se oye Es Adrián Pues es todo a la vez O como Espera Adrián Si tienes la tele Porfa Quitala O quita el sonido Gracias Ya Ya la ha quitado Repítenme Bego No sé qué ha sido Bego Ha sido el Bego Gracias Bego dime Porfa Bego Bego Ha metido Ha metido El solomillo En el horno Y está esperando Que se haga Ah vale No sé Que me hayas preguntado No Yo te he preguntado Que todo lo coce Lo coce Tu madre a la vez Primero una parte Las patatas Y la cazuela Y luego los huevos Mientras Se la pila A ver Martín Qué pesado eres Que no te pongo En brazos Este Martín Quiere estar Todo el rato En brazos Vengo al baño A lavarme los dientes Pues él también Quiere dábarse los dientes No puede ser Eres una rata fea Martín Que vienes conmigo a casa Te vas con Jaime a la playa Al parque de atracciones mañana Bueno si lo que faltaba Ay madre Le has dicho a los niños Que te vas a ir a Asturias Y me voy a ir a Asturias Con Bea y con Javi ¿Con quién? Anda que bien Conmigo Y con su hermano A tu hijo ¿A tu hijo te refieres? Con su hermano Con su chache Claro Con chache Y me va a llevar chache En el carrito Es como si fuera un hermano ya Como si fuera uno más Si a mí ya solo me falta ¿Eh? ¿Para dónde vas? ¿Vamos a Asturias? No ya ¿Pero cuándo digo? Ah pues me voy El día 31 de julio Ana Y luego me voy a ir A la playa Alicante También otra semana ¿A dónde has dicho Bea? Pues mira Este año Me voy a un sitio Que tenía unas ganas Locas de ir Y siempre que paso Digo Nos vamos a Altea Ay qué bonito Porque es que me encanta Lo que pasa Que las playas Son regulares Pues mira Me he cogido El típico hotel De tres estrellas Normal Que admiten perros Claro En la En primera línea de playa Digo pues esto es lo que yo quiero Un hotel Que yo baje Y me ponga la toalla ¿Y cuándo vas? ¿Y cuándo vas? ¿En julio? Pues nos vamos No Nos vamos primero A diez días Los primeros diez días De agosto Nos vamos a Asturias Luego me volveré a Madrid Y a ver lo que hago Y luego nos vamos El 20 al Tea Del 20 hasta finales Nosotros también Vamos este año Allí a Moraira Bueno ¿A Moraira vais? Sí Es que nosotros ¿Sabes qué? Nosotros vamos De vacaciones Desde el 2000 ¿Lo conocéis Moraira? Nada No Lo vais a flipar Begoña Yo he ido Varios años A Moraira Y además es que yo Mira Tengo a mi hermano Viven Benidorm No No conocía La existencia De Moraira O sea Cuando me hablaron De Moraira Digo ¿Dónde está Moraira? O sea Es que es un sitio Que nadie conoce Porque No es un sitio Típico Bueno es Que vas a ir Porque vamos a ir Porque vamos a cinco adolescentes Pues mira Es un pueblo Súper tranquilo Muy tranquilo Nada que ver Con lo que conoces Pero mira Tiene unas calas Y unas playas Que lo flipas O sea Maravilloso Por la noche Los tendremos Que llevar a algún lado Aunque sea Javi O algo Lleno de extranjeros No hay gente española Apenas De hecho me parece Que hay un hotel O dos No hay hoteles Allí son todo Apartamentos turísticos Biblia Mira Nosotros desde el 2007 Sí Viajamos Siete familias juntas Pues nosotros Yo me he ido En una villa Que nos alquilamos Entre varios Maravilloso Con piscina Te voy a mandar fotos Maravilloso Porque todos los años Cogemos una villa Un chaleo Lo que sea A ver Para que te hagas Cada vez somos menos Porque ya los mayores No van Yo me he ido A una villa Que fuimos tres familias Fuimos a una villa Pero Moraira Empezamos viajando Veintinueve Sí Madre mía Y este año Solo vamos ya Catorce Bueno pues mira Para que te hagas Una idea Disfrutadlo Todo lo que podáis Moraira Es un sitio Que vas a tener Si quieres vida Que vas a tener Que ir cada noche A una A Calpe Otra noche A venir Porque en Moraira No hay nada No hay Yo no quiero Marcha Yo porque No lo digo Con los chavales Claro Van cinco adolescentes Entonces bueno Pues Moraira es un típico sitio A Javia Javia sí que Es el típico sitio Que son todos Gente europea Gente de bien Mucha clase Mucho nivel En Moraira Hay mucho nivel No es venido Ni Moraira Vamos a contar Vamos a contar La plena Muy fino Moraira es fino Es muy fino Y entonces La gente Vamos a contar A donde estuvimos nosotros Vamos a contar No sabéis Donde estuvisteis vosotros Valencia Estuvisteis juntos ¿No? En Valencia Nosotros estuvimos ¿A dónde estuvimos? A Gandía Qué bueno Ahí sí que hay marcha Nada que ver Con Moraira Begoña Ya te lo digo A los adolescentes Les vamos a matar Porque Sí No, no, no Yo te digo He estado Yo he estado En una villa Con tres familias Luego otro año Nos alquilamos Mi hijo Y un apartamento Y a las nueve de la noche Nos íbamos de Moraira Cada noche Una noche a Denia Otra noche a Javea Otra noche Porque es que allí No hay nada Nada Pues vaya De todas las maneras Hemos encontrado esto Bastante caro Porque la gente Se ha espabilado muchísimo Este año La gente se ha vacunado Y se ha acogido En las vacaciones Claro No, no, no Y llevan reservado Nos dicen Desde casa Desde enero Y ahora No hay extranjeros En los sitios Está todo lleno de españoles Moraira Ahí Yo creo que hay un hotel O dos No es un sitio de hotel Es todo de villas Y de casa Nosotros Solo hemos ido Un año a hotel Y no nos gustó Porque a nosotros Lo que nos gusta Es tener Un patio en común Un césped en común Y allí cenar Comer Bailar Cantar Lo que nos dé la gana Y una casa para ti Claro Claro Pues ya te digo Que Moraira Es muy bonito Es precioso Y sobre todo Si os gusta Llevaros las aletas Vais a hacer snorkel Hay unas calas Maravillosas De verdad Podéis ir cada día A una playa diferente Muy bien Pero eso sí Luego por la noche La casa Yo creo que está A 300 metros De la playa O sea que está bien Luego por la noche Como la gente Es muy de matrimonios Con críos pequeños Y tal Allí no hay fiesta Allí no Es un sitio Súper tranquilo O sea nada Nada que ver Con paseos marítimos Hay un castillo Muy bonito En la playa Donde va La gente extranjera Se viene a casar Ahí Yo he visto bodas Bodas pequeñas De todo Rojo Como un cangrejo Todo guiris Y se vienen a casar A un castillo En Moraira Ah mira Me va a tocar Estar de chofer Todos los 15 días Pues nada Por la noche Os arregláis Y tal Y os vais A los pueblos cercanos Porque como está Todo muy cerquita Pero Moraira Por el día Es como de cuento Ya lo verás Que es precioso Y además Lo que nosotros buscamos Es porque esté cerca De la playa Porque los chavales Se levantan A la hora que quieren Se bajan ellos solos Suben ellos Y no tenemos que estar Los padres limitados A ellos Pues hay unas calitas Maravillosas Y un sitio Es que está muy poco explotado El turismo en Moraira Es extranjero No ves apenas españoles Vale Ya te contaré Cuando vengamos Pues nada Vea Nosotros fuimos a Valencia A Gandía Sí Y fuimos Nos colamos En una despedida De solteros Allí a bailar A bailar Y a comer Y a beber No Que está un Un chico Allí Haciendo tristis Allí Toin 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 Fue la Marta Arancha Yo Mucha gente Y estuvimos Luego hicimos Como si fuera una boda De casarme Madre mía Y te casaste tú Sí ¿Con quién te casaste? ¿Con Marta? Claro Ay madre Y le hicimos Un rapo de flores Y van a jolgar Madre mía Que bien lo pasáis Que bien ¿Cómo va Ese solomillo Begoña? Bueno Hice unas pulseras Todos los días Para regalarla Entre flores Y todo Que bien El ramo No lo coge De arancha Pero lo cogió Alguien ¿Qué? No te he entendido El ramo El ramo Que lo tiraron Y lo cogió Alguien ¿No? Sí Pero de papel El ramo ¿Qué dices? Sí Que fuimos a Gandía Fuimos a una despedida de soltero Y eso lo he oído Sí Pero luego No sé qué has dicho luego Sí Que nos casamos Hicimos una boda De mentira No sé si de verdad Pero ¿Quién lo pasaste? ¿Quién fingiste Y casaros? Yo Marta Ah No te había oído Vale, vale Mira chicos Acabo de terminar Para ensayar Para ensayar Para que me case En verdad Claro En verdad ¿Te quieres casar en verdad, Jaime? Algún día, ¿verdad? Hombre Tendrán que venir Todos los de telefónica Claro que sí Oye, tú avísanos Que nos compramos la Pamela Yo ya le he dicho a Marta Que Yo ya le he dicho a Marta Marta Digo ¿Vas a invitar a Pegos? Dice Sí, 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 sí Madre mía Qué bodorrio Luego la destruyera Sortero Y ya está Sí que sí Muy bien Bueno A ver quién coge Romo Eso Lo tendrá que tirar Marta Yo ni lo intento No voy a hacer que me toque casarlo otra vez No O a tu hija Uy, quita, quita Mi hija No, mi hija dice Que no se va a casar Que solo va a tener hijos Igual, pues muy interesante Ah, pues muy bien Pues claro Bueno, chiquitines Yo me tengo que marchar a Montepríncipe Espera, hacemos la cuenta Escucharme si esto ya Si con que Yo creo que si Pepo nos desconecta Porque ya es que cada uno Este pendiente del horno Nada más Muy bien Hacemos la cuenta Venga A ver si se conecta Pepo Espera ¿Os habéis dado cuenta De que el próximo día Que nos veamos Será en vivo y en directo? Sí Sí Luego tenemos dos Para que abres con mi madre Vale, vale Bueno, chicos Pepo Un beso a todos Pepo Felicidades Pepo Que nos desenchufamos Adiós 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Adiós Adiós Uno Cero Cero Adiós Adiós Hasta el martes Adiós Hasta el martes Hasta mañana Hasta mañana Buen fin de chicas Igualmente Adiós Pasarlo bien mañana Gracias Gracias A lo mejor no venimos Ni nada Qué gracioso A lo mejor No venimos ni Los quedamos allí En el parque de atracciones Sí, como que te van a dejar A no ser que vuelvas a pagar No, porque Yo pago con familia numerosa Ya, bueno Pero que el parque Es que por la noche Se cierra, niño A no ser que os escondáis Ahí en el Tren de la bruja No, porque el parque de atracciones Claro Venga 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 Adiós 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 Gracias. Gracias.